¿Qué es y cómo funciona el evento preparación para el sexto aniversario que tenemos actualmente disponible en el juego? Veas en el video completo que se los voy a estar especificando y vamos a estar viendo algunos otros detallitos de estos del sexto aniversario Chicos se hagan bienvenidos a un nuevo video para el canal como lo vieron en el título del día de hoy veremos con un video bastante bueno vamos a estar hablando un poquito de referentes sobre los eventos del sexto aniversario yo ya les había notificado esto que para el día de hoy teníamos algunos eventos el día de hoy llegó un evento que yo no sé si muchos de ustedes sepan cómo funciona pero en este video se los voy a estar especificando para que lo tomen en cuenta primero que todo ya saben obviamente apoyar el video con su épico like compartiendo el video con todos sus amigos obviamente para que no se estén perdiendo de lo que sería esta información vamos a dirigirnos rápidamente a este icono que nos aparece en esta parte de acá abajo chicos donde nos lleva a lo que sería una interfaz que vamos a tener obviamente el sexto aniversario que esta interfaz chicos tiene como temática preparación del sexto aniversario cómo va a estar funcionando esto en estos momentos yo sé que muchos de ustedes se deben de estar preguntando obviamente pues esto es bastante fácil si quiero decírselos obviamente a la hora de ustedes estar entrando en lo que sería este evento chicos que de hecho por esta parte de acá nos especifican que nosotros tenemos que estar consiguiendo algunos chips para ir mejorando lo que sería este evento y así poder estar pues intercambiando algunas recompensas que de hecho por acá nos dicen que por nosotros conseguir un chip nos van a estar dando una recompensa si yo le doy clic rápidamente por acá esto sería lo que va a contener la recompensa que yo voy a estar obteniendo tenemos comida para la mascota tenemos horito por acá y al igual de esto tenemos algunas otras cositas la temática del evento es muy fácil chicos de nosotros estar entendiendo obviamente ustedes van a tener como se los dije que conseguir unos chips de hecho chicos en estos momentos muchos de ustedes se deben de estar preguntando Santi cómo vamos a estar obteniendo lo que serían estos tokens chip de colores actualmente chicos si nosotros le damos en obtener por este lado acá chicos nos van a estar especificando las formas de conseguir tenemos en Battle Royale el igual de esto en duelo de escuadras de por sí chicos yo siempre les recomiendo a ustedes que hagan esto en lo que sería Battle Royale como más o menos lo pueden estar viendo por acá que de hecho yo ya me encuentro con lo que sería una cuenta de boxito esto también es muy importante chicos a la hora de ustedes estar pues completando esto vamos a darle en emparejar por acá rápidamente para que ustedes tomen en cuenta esto obviamente vamos a entrar en lo que sería la partida una vez chicos también podemos estar viendo la mini actualización que ya se las había especificado a ustedes por este lado de acá chicos tenemos lo que sería el cubo que se va a estar liberando gracias a este evento que se llama preparación si nosotros le damos acá en el mapa chicos por acá tenemos diferentes cositas en el mapa que estos serían como unos cubículos que de hecho vamos a caer en la parte de acá ustedes ya saben que yo siempre les recomiendo estos tres lugares o estos cuatro lugares para que consigan estos tokens mucho más fácil y rápido a ver vamos a tirarnos más o menos por este lado de acá por esta parte de acá chicos nos vamos a dirigir a lo que serían pues estas cositas que tenemos actualmente en el mapa para que más o menos ustedes vean obviamente esto es como algo casi parecido a lo que serían los arbolitos del lobby si nosotros le damos en lo que sería usar chicos ojito a la animación que hace a la hora de estar combinando esto nos van a estar dando también lo que serían algunos tokens que de hecho a ver vamos a mirar por acá rápidamente los tokens se llaman chip de colores en total si nosotros hacemos esto nos van a estar dando dos chips para que ustedes lo tomen en cuenta obviamente si ustedes ven esto en el mapa independientemente si las personas los usan que de hecho viene que cambian la forma a la hora de estarlos utilizando igualmente ustedes pueden estar obteniendo lo que sería esto junto con estos chicos en las partes del mapa obviamente también van a estar encontrando estos tokens en lo que sería el suelo chicos para que más o menos ustedes lo tomen en cuenta por ahí siempre les recomiendo los mismos lugares de siempre chicos se van a ir por shipyard, bulseye, graverdite que sería cementerio y observatorio que esos serían unos muy buenos lugares para que ustedes consigan bastantes tokens una vez termine lo que sería la partida chicos vamos a esperar a que nos carguen por acá para que más o menos ustedes vean que conseguí algunos tokens conseguí 18 tokens en total obviamente en lo que sería una sola partida pues esto de los tokens no sé si sea muy recomendable conseguir bastantes ya que actualmente como ustedes bien lo saben las recompensas que nosotros vamos a estar obteniendo sería esto de acá que de hecho va a estar llegando en lo que sería una cajita igualmente pues si ustedes quieren pueden estar haciendo esto vamos a estar pues insertando por acá ya de hecho chicos lo que nosotros insertemos por acá que serían los chips nos va a estar ayudando en lo que sería el progreso del servidor para que más o menos ustedes lo tomen en cuenta vamos a insertar por acá algunos bueno insertamos todos de una ojito con esto y ya por acá tendríamos 26 recompensas para reclamar que obviamente serían las 26 cajitas de estas para nosotros estar obteniendo diferentes recompensas que más adelante las estaremos viendo obviamente chicos a la hora de nosotros estar insertando esto vamos a estar pues avanzando un poquito más se puede estar diciendo lo que sería la llegada del sexto aniversario que de hecho como se los digo como que no es tan necesario los chips pero igualmente si ustedes quieren pueden conseguir para que consigan algunas de estas recompensas próximamente chicos esto se va a estar abriendo que de hecho por ahí les estaré dejando un clicsito para que ustedes tomen en cuenta más o menos cómo va a ser la temática de esto y así se va a estar liberando lo que pues conocemos como el gular que de hecho lo pudimos ver en lo que sería el servidor avanzado que sería como esa parte y creo que eso es lo que se va a estar liberando al igual de esto chicos por acá tenemos lo que serían las cajitas que me dieron 26 cajas y estas serían más o menos las recompensas creo que de pronto estaría consiguiendo más para conseguir ahorita pero como que no es tan llamativo y no vale como tanto la pena estar abriendo o estar consiguiendo todas estas cajitas igualmente vamos a estar abriendo por acá nos dieron solo 100 de oro para que más o menos ustedes vean de hecho nos dieron todas las recompensas para que lo tomen en cuenta por ahí eso ustedes lo podrían estar abriendo en resumidas cuentas esta sería más o menos la temática para esto estaría funcionando el evento preparación del sexto aniversario obviamente para nosotros estar consiguiendo algunas recompensas por ahí junto con esto chicos en diferentes servidores ya se los había notificado también de que íbamos a tener disponible algunos calendarios de evento actualmente en el servidor de Indonesia ya ha llegado lo que sería este calendario de eventos donde nos notifican algunas de las recompensas yo ya también se las había pasado a notificar tenemos por acá lo que sería el opt junto con esto tenemos lo que sería el paquete de lujo creo que es del personaje a los renacidos al igual de esto también nos van a estar dando lo que sería este personaje renacido o nosotros lo vamos a tener que estar renaciendo que de hecho por acá en algunas misiones nos especifican los fragmentos obviamente para nosotros estarlo renaciendo para que más o menos ustedes lo tomen en cuenta tenemos algunos íconos o avatars por ahí que por ahí les estaré dejando primero que todo lo que sería el traje de dialog que está bastante facerito a mí en lo personal me gusta muchísimo y tiene una temática bastante buena lo que sería esta skin también les estaré dejando por ahí los fragmentos necesarios para nosotros estarlo despertando o estarlo renaciendo para que lo tomen en cuenta tenemos un avatar por ahí también junto con esto lo que sería un fondo y entre otras recompensas este calendario de eventos de este servidor como que no está tan llamativo pero igualmente se los paso a notificar aparte de esto tenemos algunos otros eventos por acá que por estar iniciando sesiones van a estar dando tarjeta de sala que duran 8 horas para nosotros crear salas ilimitadas junto con esto tenemos más recompensas por acá por estar jugando algunos modos de juego también tenemos por acá lo que sería la temática de chip esto sería como un intercambio que por nosotros estar completando diferentes misiones nos van a estar dando chip verde obviamente por acá tenemos lo que sería el intercambio algunas cositas por ahí chicos como no tan llamativas eso serían como los primeros eventos por acá tenemos que por estarnos moviendo unos tantos metros nos van a estar dando lo que sería el icono del sexto aniversario para que más o menos ustedes lo tomen en cuenta y entre otras cositas chicos este sería el primer calendario de eventos que tenemos en algunos servidores esperemos y próximamente chicos se llegue a filtrar el de nuestro servidor y yo se los pueda subir a ustedes de todas maneras chicos esta sería más o menos la información del video ya saben nuevamente chicos si el video a ustedes les gustó apoyen el video con su épico like compartan este video con todos sus amigos suscríbanse a este canal si ustedes son nuevos activen la campanita muy importante obviamente para que no se pierdan de todas las novedades que yo les voy a estar trayendo próximamente Free Fire y ayer